La economía como la conocemos va a evolucionar, obviamente no va a desaparecer lo que existe, no van a desaparecer los bancos, no va a desaparecer el sistema financiero tradicional, pero solamente el que entienda cómo funciona esto, es que BlackRock está diciendo, es que ya vi dónde está, ya vi dónde seguir haciendo dinero. O sea, yo creo que ya del otro lado llegó a un límite, llegó a un punto donde ya era el crecimiento, era ya más complicado, podía seguir creciendo, pero hay porcentajes ya muy pequeños, en el tiempo iba a ser más complicado y de repente llega Bitcoin y se prepara todo, se preparan todas las bases para que las instituciones desde la regulación puedan hacer esto. O sea, ellos ya tienen estudiado cada paso, yo te aseguro que ahorita es esto, pero después ellos ya saben cuál es el siguiente paso. Nosotros todavía no lo sabemos, porque no pensamos como ellos, pero ellos ya saben, ellos ya saben cuál va a ser el siguiente paso y está dentro de cripto, está dentro de Bitcoin. Entonces, si vienen cosas bien, bien interesantes.